Piensen en esto. Vamos a entretenernos un poco con la excelencia del cine. Hacía mucho tiempo que no hacía un video sobre cine realmente así enfocado como comentario cinéfilo. Bueno, hablé mucho sobre la película Snowden de Oliver Stone hace un par de semanas tan solo. Y sí, he mencionado algunas otras en mis comentarios, pero ya no había hecho nada directamente así como lo digo, como un cinéfilo. Vamos a regresar. Y busquen en mi larga, larga lista de ya casi dos mil videos, difícil de buscar entre tantos, ¿no? Los otros videos que he hecho sobre cine. He hablado sobre películas de Alejandro Jodorowsky, por ejemplo. Y no recuerdo qué otras. Muchos, muchos videos he hecho al respecto. En fin, dejemos de divagar. Porque quiero comentarles sobre lo que realmente es comedia del nivel más fino que puede haber en el cine. Únicamente comparable con Monty Python, posiblemente. Yo nunca fui fan de Monty Python, lo admito. Cuando me tocó mi época de ser adicto al cine de autor, al cine independiente. No estaba yo en el mood de ese tipo de humor. Pero ese es mi gusto personal en aquel momento. Hace finales de los ochentas, principios de los noventas. Pues yo era un adolescente, ¿no? Sin embargo, eso no le quita que Monty Python es una excelencia absoluta en comedia fina de cine. Y la película de la que vamos a hablar, que bueno, ya la vieron en el título del video. Se le acerca. Yo creo que no solo se le acerca, se le empareja por completo. Scott Pilgrim vs. The World Y más que hablar sobre la película, porque en realidad es tan buena que yo no quiero comentarla dando spoilers ni mi opinión personal directamente sobre la película. Sino yo creo que más bien vamos a hablar un poco sobre el escritor. Perdón, el director. Tengo muchas ideas en la cabeza esta noche. Porque todas sus películas tienen ese sello de él. Edgar Wright se llama. Sus películas son, en orden cronológico, Son of the Death, Hot Fuzz, Scott Pilgrim vs. The World Y The World's End. Yo solamente he visto dos. World's End Y Scott Pilgrim vs. The World. Y la magia de estas películas, de comedia, en caso de este director, es la forma en la que convierte la trama en una joya a través de la edición. ¿Cómo puede realmente provocar risa natural? Provocar que la comedia se convierta en un en un experimento de inteligencia, de de noción, de deleite de los sentidos. Y esto es muy importante mencionarlo porque sus películas no han trascendido. No han sido blockbusters. Sus películas han pasado desapercibidas porque son muy finas. A pesar de ser comedia, para empezar, lo primero que noté al verla esta noche es que tiene uno que estar completamente atento a la pantalla con los sentidos, todos. Sobre todo, obviamente, el sentido del oído y el sentido de la vista. Porque tiene una estructura complicada que envuelve todo. Cortes de imagen mezclados con el audio o música que está totalmente sincronizada con acciones dentro de de la trama, dentro de ciertas escenas. La edición es maravillosa y eso la gran masa ignorante desgraciadamente la rebasa. La gente, la gente común y corriente, inclusive muchos de ustedes posiblemente, no están acostumbrados ya mentalmente a seguir el paso de guiones, de tramas cinematográficas tan complicadas, tan bien tejidas. La comedia hollywoodense actual y desde hace décadas, diría yo, es burda, es vulgar, es extremadamente simplista, no simple, porque lo simple es muy bueno, demasiado gratuita a lo sexual, a lo denigrante y están hechas de tal manera que el público no tiene que pensar, todo está puesto para que inclusive la mente más distraída se mora a carcajadas con ese tipo de películas. En el caso de las películas de Edgar Wright es todo lo contrario. Realmente son joyas y realmente es eso, como una pieza de joyería fina, antigua, perfectamente construida, perfectamente elaborada, como una pieza, un plato de cocina, también de aquella cocina tradicional, muy bien preparada, con todos sus ingredientes a mano, etc. O sea, son obras de arte realmente. Yo no soy crítico de cine, ni pretendo serlo, porque más bien yo quiero estudiar cine para hacerlo, no para criticarlo. Y simplemente quiero realmente recomendárselos. Veanlas, veanlas. Yo este fin de semana me voy a echar las otras dos aquí en casa con mi familia, bueno, con con mi querida bruja porque pues los niños ya no están pero las vamos a disfrutar. Esta noche yo me deleité, en verdad, y lo repito, fíjense muy bien en la edición, es un experimento, esta película Scott Pilgrim versus the world realmente es un experimento de saturación de creación en la edición porque maneja de todo. Cuando yo la estaba viendo, le comentaba a mi esposa que yo la comparaba únicamente con una de mis películas favoritas y si no mi película favorita, Asesinos por Naturaleza, Natural Born Killers de Oliver Stone que se convirtió en un parteaguas en el cine mundial por la manera en la que edita él ahí en esa película, la manera en la que introduce animación, cortes, rompe con los tiempos y de repente la misma la misma realidad dentro de la ficción de la historia la convierte en una ficción dentro de la ficción con escenas como si fueran de comedia televisiva, comedia de stage televisivo como se hacía en los ochentas con aplausos grabados o con un auditorio pequeño de gente que se le pide que aplaude, que se le pide que ría cuando las bromas son hechas en el escenario. Todo eso lo mete Oliver Stone en Asesinos por Naturaleza y estoy seguro que Edgar Wright tiene esa influencia de esa película precisamente porque en Scott Pilgrim Versus the World mete de todo, mete efectos de sonido y música mezclados con las escenas como ya dije sincroniza el audio de música fortalece o exacerba sonidos que suceden dentro de la escena como no sé un cerillo encendiéndose ustedes conocen el sonido de un cerillo encendiéndose ese sonidito lo convierte en el foco de atención en ese instante mete muchísima animación digital y efectos digitales mezclados con cortes de pantalla tradicionales en fin es un deleite es un deleite es una orgía de sensaciones es una orgía de edición saturadísimo y yo creo que está hecho a propósito para que sea saturado porque además es una comedia juvenil es una comedia para adolescentes de adolescentes hecha por adolescentes sobre adolescentes y además curiosamente sobre adolescentes canadienses la película se lleva a cabo en la ciudad de Toronto entonces realmente vale la pena verla ustedes muchos que me ven sé que tienen el deseo de despertar el deseo de aprender si no conocen el cine de autor este es un buen momento para comenzar porque es un director joven apenas tiene 42 años de edad y obviamente está considerado como la nueva generación de directores de comedia fina verdaderamente fina entonces es una buena manera de iniciarse en el buen cine porque el cine jolevudense pues es una porquería es interesante por los mensajes que nos que nos dan en cada película y aunque uno las disfruta pues la gran mayoría de ellas ya son una verdadera porquería simplemente un un una maquinita de hacer dinero básicamente pero en fin disfrútenla véanla búsquenla y comentenme después de que la hayan visto vale mucho la pena piensen en ello